Música Muy buenas tardes amigos de Submagazin Nuestra Tierra Bella Hoy estamos aquí en esta tarde para mostrarles un poquito de arte Pintando con Julián porque es una obra de arte espectacular que les vamos a enseñar hoy Les tengo dos técnicas en una para que lo disfruten Vamos a empezar a pintar una obra espectacular Vamos a hacer más que todo lo que es la parte de un búho ¿Cómo haríamos un búho en casa? Ustedes van a aprender paso por paso, van a agarrar dos tapitas Tenemos dos tapitas diferentes Esta puede ser para los ojos de la parte de adentro ¿Qué tal van a ser los ojitos? Vamos a manchar aquí la parte de arriba Música Eso van a ser la parte de la parte de afuera de los ojitos ¿Qué tal si agarramos una tapita más pequeña para hacerle la parte de la entrada? Música Ahora vamos a agarrar un pincel Vamos a agarrar un pincelito de cualquier forma Traten de que sea más o menos medianito Lo que trabajamos es acrílico Para que el acrílico le dé secamiento instantáneo Entonces agarran ustedes el pincel Y solamente lo van a poner aquí Y le dan la vueltica para que quede redondo el ojito O sea, aquí volvemos y le ponemos acá Le damos la vueltica y ya queda redondito Ustedes vamos a pintar sobre alrededor de la parte del manchón Para que no vaya quedando lo más de bonito Eso no importa que le enchuque Porque esto es prácticamente para manchar Para ustedes que den de cuenta dónde debe quedar el ojo Eso, así ya Entre más manchadito queda más bonito Música Música Como el búho lleva unos cachitos Entonces le hacemos los cachitos acá Vayan a pensar que es un gatito No es un búho Entonces empezamos con un bisturíante Que dé secamiento a la pintura Y vamos a rayarlo La rayamos por todo el reor Ahí vamos rayando paso por paso Música Música Bueno, como es el búho Entonces vamos a hacerle el piquito Porque eso lleva piquito Ustedes le hacieron el piquito Y le tratan de que nos quede el piquito Ahí lo más de bonito Ustedes ya empiezan a agarrar la cara del búho Vean Ahora vamos a hacer la parte del cuerpo del búho Música Música Vamos rellenando paso a paso Y aquí le vamos a hacer las alitas Vamos a rayar así Rallamos así Para que le vean el efecto de la pintura Música Que bonito que los jóvenes estén mirando este programa Porque al menos aprenden algo de arte El arte es muy hermoso O sea Miren tan bonito que vamos haciendo Aquí le hacemos la colita Música Es una tapita normal Redonda La tapan aquí para hacer de cuenta Que esa va a ser la luna Ustedes agarran el aerosol azul Y ustedes van a pintar alrededor de la tapa Van pintando alrededor de la tapa Con el aerosol Acuerden que tienen que utilizar acrílico No trabaja en el esmalte Porque al esmalte les toca ponerse en mascarilla Como es una noche bien elegante Ustedes vamos a hacer las estrellitas Podemos utilizar la pintura en la palma de la mano Y con las punticas de las uñas de los dedos Salpicamos Vean Se ya quedan las estrellas En forma de estrellas Que se van a ver estrellas Y al retirar esto aquí Ya se va a parecer Como si fuera Lleguera la noche Lo más hermoso Como no utilizamos casi pinceles En esta técnica Utilizamos el pincel bolsa Una bolsa plástica normalmente Entonces vamos a salpicar Vamos a salpicar aquí Para que nos vaya quedando la forma del bosquecito Bien bonito Eso muy bien Y con el bisturí Vamos a hacerle en forma de unas piedritas Dándole de vuelta al bisturí Y hacemos piedritas Y también hacemos unas piedritas acá Que van bajando acá Por acá por este lado Eso Ustedes lo pueden hacer en la casa Prácticamente suavemente Con calma Lo hacen más bonito Que tal si vamos a hacer una caída de agua Con un pedacito de sabra Con lo que lavan las ollas en la casa Voltean a donde van a echar la pinturita Y con la espumillita Ustedes simplemente van a bajar Voltean acá Y bajan Para que se vean unas caídas de agua Lo más de bonitas Y donde cae el agua Tiene que saltar ¿Cierto? Entonces vamos a hacer de cuenta Que aquí va a saltar el agua Entonces Vamos a utilizar Una reglita En estos momentos Vamos a utilizar esta reglita Y vamos a hacer Lo que es la parte De una estrella Que se veía por ahí Ahora vamos a darle vida A lo que es la parte De un arbolito Para que nos vaya quedando Lo más hermoso Vamos a hacer de cuenta Que el búho estaba parado acá Entonces le hacen las paticas Porque imagínense Las paticas Las uñitas Que le dieran Como estuviera agarrando De por allá Y con el pincel Bolsa Vamos a plasmar La parte De las uñitas Del árbol ¿Cómo lo haríamos? Vamos a hacer un árbol Florecido Entonces vamos a echarle Colores vivos Vamos a echarle Un poquito de rojo Un poquito de blanco Y vamos a utilizar El pincel Bolsa Bueno Espero que les haya gustado Mi obra de arte La verdad Con mucho cariño Para todos ustedes Especialmente Ya saben Las tardes de su magazine Aprovechenlo Porque es muy bonito Para que ustedes Vayan aprendiendo Cosas hermosas Que mostramos en este canal Y Dios me los bendiga Y los espero Hasta la próxima Muy amables ¡Gracias!